Para las principales fuerzas políticas del país, las alianzas a las que han arribado con distintas organizaciones allá en el camino con miras a los comicios de 2024. Mientras los partidos de oposición están confiados de que con su convenio obtendrán el triunfo en las elecciones venideras, para el oficialismo el pacto opositor no representa una amenaza para la reelección presidencial. Jessica Soriano nos amplía. Las alianzas con las 21 organizaciones que oficializó el Partido Revolucionario Moderno no preocupa a legisladores de oposición que forman parte de Alianza Restate RD, al considerar que ese acuerdo político no tendría ningún impacto en las votaciones. La mayoría de esas organizaciones políticas no tienen esa gran cantidad de votos. Son partidos que cada vez solo tenían el PLD, yo recuerdo cuando estaban en el gobierno. son organizaciones que viven encima del poder para vivir del Estado Dominicano. Y aunque la mayoría de sus aliados hoy están con el oficialismo, el PLD y la fuerza del pueblo se sienten optimistas. El recate RD es una realidad. El pueblo dominicano sabe que votar por este gobierno del PRM fue un retroceso, un retroceso en todo, todo lo que el gobierno del PRM criticó lo está replicando y a mayor escala. Mientras que para el oficialismo la más reciente alianza Rescate RD de la oposición no representa ninguna amenaza. Es una alianza rara, es una alianza motrenca, es una alianza falta de sinceridad. Y con relación a si no preocupa ningún nivel de preocupación, nosotros tenemos una hoja de gobierno, tenemos una ejecutoria que exhibir. El PRM ha logrado construir las alianzas más grandes de la historia de nuestra República, donde ya hay confirmado unos 21 o 22 partidos, más dos o tres movimientos políticos, lo que significa que es una alianza muy amplia. En los próximos días, antes de concluir el mes de noviembre, presentaremos al pueblo dominicano las directrices de esta histórica alianza, los puntos de políticas públicas que nos unen y aquellas ideas que hacen posible esta importante coalición. El acuerdo de la oposición contempla más de 300 plazas municipales y el plano presidencial en caso de segunda vuelta. Los principales partidos políticos depositaron la noche de este lunes ante la Junta Central Electoral, los pactos de alianzas para las elecciones municipales del 18 de febrero de 2024. Jessica Soriano, Noticias S.I.N. Decenas de personas protestaron este martes frente a las instalaciones del Palacio Nacional en demanda de que las autoridades presten atención a su caso, ya que aseguran fueron estafados y supuestamente amenazados por un arquitecto. Los protestantes afirman que el arquitecto, a través de su empresa, los ha estafado con compra de apartamentos, los cuales vendió a varias personas. Lo compramos en Zapata y él nos dijo que el apartamento costaba 4.600.000 pesos. Después que él comenzó a avanzar el apartamento, nomás de una comunicación donde dice que el apartamento, por subir los materiales, lo llevó a 10.200.000. Conocí a otra persona con el mismo apartamento mío, 23A. Oigan, qué sorpresa. Estamos hablando de aproximadamente 3 millones de dólares en un levantamiento que hemos hecho por un grupo de WhatsApp. Todavía no se sabe a cuánto asciende el monto. Indicaron que pese a sus denuncias, el arquitecto se ha burlado de ellos, indicando que tiene fuertes relaciones influyentes, por lo que no le pasa.